Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de la comunidad Aeroar. Hoy vamos a hablar de una compra que con los aportes del FONDEF realizó el Ministerio de Defensa adquiriendo municiones de última generación a Israel. El Ministro de Defensa, Jorge Tallana, firmó un contrato con el titular del Directorio de Cooperación Internacional de Defensa del Ministerio de Defensa de Israel, Yair Kulas, para la compra de municiones de última tecnología en el marco del plan de adquisición de materiales para fortalecer las capacidades militares. Se trata de las municiones inteligentes de tipo Merodealora, modelo Gero 120 y Gero 30, que fueron obtenidas con el financiamiento del FONDEF, comunica al Ministerio de Defensa de la Nación. Esta adquisición se escribe en la presentación de la Directiva Estratégica Militar Normativa que establece los planes de corto, mediano y largo plazo de cara al próximo plan de capacidades militares. En el marco del cumplimiento de esa directiva, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas elaboró el PAMP, Plan de Adquisición de Municiones Plurianuales, en el que contempla la compra de munición para los distintos sistemas de armas que actualmente se encuentran en servicio en las tres Fuerzas Armadas, incorporando no solo municiones convencionales, sino también de última tecnología que den valor táctico y estratégico por su forma de empleo y precisión como las que se están empleando en los últimos conflictos armados. Las mismas, además, podrán ser empleadas en forma conjunta, facilitando la interoperatibilidad entre las fuerzas y disminuyendo los costos. Dentro de estas municiones se encuentran las llamadas municiones inteligentes, merodeadoras, que atacan a superficie y cuentan con una característica realmente estratégica. Por citar sus rasgos generales, las municiones son de tipo de vehículo aéreo no tripulado, un BANT, diseñado principalmente para atacar objetivos terrestres, más allá de la línea de visión, cuentan con sensores electro-ópticos, lo que permite cumplir un rol dual, como plataformas de vigilancia, reconocimiento e identificador de objetivos, con transmisión de datos y video en tiempo real, y como un proyectil con carga explosiva. Para las Fuerzas Armadas de nuestro país, se adquirieron municiones merodeadoras, livianas, para ser empleadas como antipersonal, contra vehículos ligeros o puestos de comando, y otras de mediana capacidad, para uso contra vehículos blindados, búnkers, artillería antiaérea y radares, que disponen de una mayor carga explosiva, más alcance y tiempo de autonomía. Junto a esta compra, se incorpora la munición inerte, que es la misma munición, pero sin carga explosiva, lo que permite incorporar más baterías, para darle mayor autonomía de merodeo, merodeo, para cumplir específicamente funciones de observación y vigilancia, o para capacitar al personal, ya que esta es recuperable y reutilizable. Esta primera compra permitirá evaluar la función principalmente, con los elementos de Fuerzas de Operaciones Especiales, elementos aeromóviles, elementos de infantería de marina, elementos de exploración, y para la artillería de campaña, quienes en base a sus experiencias, darán el visto bueno o no, para incrementar su adquisición. Algunas de las características en tierra, sacadas de la página reinmetaldefense.com, nos explica que la implementación es simple y operación flexible, extremadamente ligeras y portátiles, las municiones de merodeo ojero, pueden llevarse directamente al corazón de la batalla, y desplegarse en cuestión de minutos. Con un lanzamiento neumático, bajo ruido y baja firma térmica, visual y redar, Gero es un atacante sorpresa silencioso e invisible, un activo importante, tanto en los campos de batalla rurales como urbanos. Basada en una amplia experiencia de campo, y probadas en combate, las municiones altamente avanzadas de Gero, son fácilmente operables, diseñadas especialmente para el uso de fuerzas terrestres, en condiciones difíciles, con su capacidad única para transferir el control entre diferentes unidades y fuerzas en el campo de batalla. Mientras están en el aire, las series Gero, permite al soldado moderno utilizar las ventajas de toda la línea de munición a su voluntad. Las series Gero proporcionan una total uniformidad, que ofrece incluso unidades desmontadas de primera línea, y pequeñas fuerzas ligeras, potencia de fuego pesada a lo largo del alcance de alta precisión, combinadas con ICRD. O ISR. Avanzado hasta que ahora solo se lograba, mediante una cooperación compleja entre varias unidades y escalones, traer una gama completamente nueva a las posibilidades operativas del campo de batalla. En el mar, la serie Gero de municiones de merodeo, proporciona soluciones operativas, nuevas y únicas, para diferentes dimensiones de la guerra naval. Su rasgo extendido y rasgo único de transferencia y control, ofrece un uso versátil, una mejor cooperación y sinergia entre los buques, y otras unidades, junto con la respuesta rápida de amenazas de evolución, que evolucionan rápidamente. Los sistemas Gero, que se lanzan desde lanzadores de uno o varios cartuchos, y se integran fácilmente a los sistemas navales C2, y la adquisición de objetivos existentes, brindan soluciones muy accesibles, a los crecientes desafíos de complejo naval. Y en el aire, las municiones Gero pueden lanzar desde una amplia variedad de plataformas aéreas. Los sistemas se integran a la perfección a la suite aviónica del vehículo aéreo, lo que permite que la tripulación opere la munición con los controles estándares. El vuelo y la guía de las municiones Gero se realiza desde la plataforma, y pueden transferirse a las fuerzas de combate en tierra. Esto mejora drásticamente la efectividad y el rango operativo de las plataformas aéreas, y su capacidad para contrarrestar objetivos sensibles al tiempo de baja firma, lo que permite una capacidad mucho mayor para apoyar las fuerzas terrestres o navales. La capacidad de las municiones para operar en altitudes más bajas, muchas veces más bajas que las nubes, aumenta la flexibilidad operativa de la plataforma aérea, especialmente en el espacio aéreo de altitud de vuelo cerca del terreno. Mientras opera los sistemas Gero, la plataforma aérea puede permanecer en una posición de separación, lo que reduce significativamente su exposición a probables amenazas, y le permite penetrar y neutralizar muchos sistemas avanzados de defensa aérea. Toda esta información sacada de la página reimetaldefence.com, nos va contando cómo es el uso operativo de la serie Gero, Gero 30, con un peso de 3 kilos, ojiva de 0,5 kilos, alcance a 10 kilómetros, resistencia a 30 minutos, motor eléctrico, método de lanzamiento, recipiente único, múltiple, o múltiple. Y el Héroe 120, pesa 12 kilos, ojiva de 4,5 kilos, un alcance de 40 kilómetros, una resistencia de 60 minutos, motor eléctrico, y el método de lanzamiento, es un recipiente único, o múltiple. Toda esta información reiteramos de Gracias por mirar el video, suscríbete, dale like, y estate atento a un nuevo video de Aerobarc Militaria Argentina. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.